Izquierda Unida acusa a PP y a Oción Sanpedreña de gobernar a golpe de improvisación en relación a la peatonalización de la Avenida Marqués del Duero de San Pedro de Alcántara, para la que exige un plan estratégico que defina con claridad el proyecto, las alternativas y las diferentes afecciones al tráfico y la movilidad de vehículos y transeúntes. El consejal portavoz de Izquierda Unida, Miguel Díaz, exige a PP y Oción Sanpedreña que por lo menos se pongan de acuerdo para informar a la ciudadanía sobre una obra crucial para San Pedro y arrojen algo de luz en torno a esa promesa sobre una consulta ciudadana para decidir qué aspectos al final van a imponerse a la hora de materializar o no el proyecto de peatonalización. Buenos días. Hoy desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida queremos solicitar a los dos gobiernos del municipio, el del Partido Popular y el de OSP, que están descoordinados, que van cada uno a su ritmo y según sus intereses que se pongan de acuerdo, al menos para informar a la ciudadanía qué es lo que pretenden hacer en una obra tan emblemática como la de Marqués del Duero y que se pongan de acuerdo también y empiecen a arrojar algo de luz en torno a esa promesa de que habría una consulta ciudadana para poder decidir qué aspectos son los que al final van a imponerse a la hora de materializar o no el proyecto de peatonalización de la parte sur de Marqués del Duero. Han pasado ya cinco semanas desde que el teniente alcalde de San Pedro de Alcántara dijera en dos semanas habrá una consulta a la ciudadanía. Pues bien, esa consulta no se ha producido y, en más, no sabemos siquiera, y esto es algo que nos preocupa, en qué término se va a realizar esa consulta. Por ello que hace ya 18 días, exactamente, el 26 de febrero, preguntamos desde Izquierda Unida a través de una petición por registro de entrada cuestiones muy básicas. En primer lugar, queremos acceder al proyecto de obra y al proyecto de ordenación del tráfico de Marqués del Duero, de ese tramo sur. No hemos tenido acceso hasta la fecha. Queríamos también conocer los informes técnicos de las distintas áreas de obra, de movilidad, de comercio que justificaban la medida de la peatonalización de ese tramo. E, igualmente, si existía algún estudio, algún plan desde el punto de vista comercial, turístico, de movilidad para dar también alternativas a lo que es los flujos tanto de personas como de vehículos, aparcamientos, es decir, a la modificación que conllevaría este proyecto. En definitiva, preguntamos hace 18 días si había planificación, si alguien en el Partido Popular o noción sanpedreña, se había parado a pensar que lo que querían hacer y que denominan peatonalización cuenta con unos informes, con unas acciones que le den solvencia, que sea viable y que, por tanto, permitan que salga reforzado San Pedro de Alcántara y todos los vecinos del municipio, así como los comerciantes. O, sin embargo, hablamos otra vez de una improvisación y de una descoordinación en la realización de una obra tan influyente para el día a día y los intereses de la mayoría de los sanpedreños y sanpedreños. Pues bien, no hemos recibido, como decimos, ninguna respuesta. Por tanto, esa pretendida consulta para fomentar la participación, lo que realmente es una consulta que lo que está es anunciándose desde la opacidad y desde la descoordinación. Y esto nos preocupa mucho. Vemos cómo el OSP, por un lado, haciendo lo que supuestamente es una consulta en la que libremente los ciudadanos y ciudadanas van a poder expresarse, haciendo campañas por una opción de peatonalización que no conocemos, porque no se conoce ni el proyecto ni las consecuencias ni las alternativas. Pero, en definitiva, haciendo campañas OSP desde la tenencia de la alcaldía, y así son las palabras que su propio representante ha dicho, desde la tenencia y desde OSP, vamos a hacer campaña a favor de la peatonalización. Y, por otro lado, un Partido Popular con su presidenta y con la alcaldesa de la parte este del municipio, vamos a decir, pues no pronunciándose y manteniéndose totalmente al margen de cuál es la opinión que tiene el Partido Popular en torno a esta consulta. Por lo tanto, vemos muy preocupante y sintomático de que si esto está ocurriendo en algo que está en los focos de toda la ciudadanía, como es esa peatonalización de Marqués del Duero, qué es lo que nos está ocurriendo en todo lo demás relacionado con esa descoordinación que ahora mismo es una brecha que existe de distancias, de actuaciones totalmente, pues cada uno por su lado, de Partido Popular y Opción Sanpedreña. Al final, lo que acabamos perdiendo somos todos los ciudadanos, lo que acaba perdiendo el interés general de la ciudad, pues bien, esos son los efectos de esa moción traición que se hizo para responder a intereses particulares de distintas facciones políticas y eso es lo que estamos viendo ahora, pues que en este tipo de cosas es donde queda totalmente claro. Se lo preguntamos en el Pleno y no nos contestó el Partido Popular qué es lo que quieren en Marqués del Duero. ¿Están a favor de OSP y de la tenencia de San Pedro en peatonalizar? No. En definitiva, eso son cuestiones que creo que son de bastante gravedad para un municipio como el de Marbella y especialmente para una zona tan emblemática y representativa e influyente de San Pedro de Alcántara como es Marqués del Duero y todo su entorno. Pero son más los asuntos que nos requieren la atención hoy sobre también el apartado constructivo y para explicar también qué es lo que está haciendo Izquierda Unida para aportar algo de luz a esta situación en San Pedro de Alcántara y para ello, pues Victoria Morales va a continuar la exposición en esta rueda de prensa. Como ha expuesto mi compañero Miguel Díaz desde Izquierda Unida, tenemos muchísimas preguntas sin resolver respecto a esa futura posible peatonalización de Marqués del Duero. Ante esas incertidumbres que nos genera, que además esas peatonalizaciones que se han realizado en Marbella y en Puerto Banús en el pasado, que se han hecho también a golpe de impulso sin ningún tipo de diagnóstico, han supuesto un verdadero estrangulamiento para los centros urbanos y así lo estamos viviendo. Es verdad que en San Pedro son casi 18 años de obras permanentes que no hay economía ni comercio que sea capaz de soportarlo en el centro urbano de San Pedro y sobre todo en la avenida de Marqués del Duero. Es un claro ejemplo de el realizar obra tras obra a golpe de impulso, a golpe de improvisación que lo único que supone es un daño además en el deambular de los vecinos, de los turistas y en la comodidad y en el bienestar de todos ellos. Eso es lo que lleva sufriendo Marqués del Duero, si bien hemos de recordar casi desde el año 2000 cuando se iniciaron las obras para hacer el aparcamiento soterrado de aquella zona. Pero es que no solo somos nosotras las que tenemos dudas respecto a esta obra y peatonalización de Marqués del Duero, sino que también nos reunimos ayer con la Asociación de los Pequeños y Medianos Empresarios de San Pedro, con Apimefa, en la que coincidimos en esa incertidumbre real, donde no encontramos consuelo en tener ese diagnóstico real, ese plan estratégico necesario para hacer de la peatonalización de las zonas que sean necesarias un beneficio para la ciudadanía. Ellos han hecho distintos requerimientos a la tenencia de alcaldía por registros de entrada exactamente igual que Izquierda Unidad y no han obtenido respuesta, lo que crea una gran desconfianza, un gran sufrimiento para los comerciantes de San Pedro, que además tienen puestos en sus comercios el cartel donde les piden disculpas por las dificultades que tienen para acceder a hacer las compras en el casco urbano, lo que es muy triste. Lo que no entendemos es cómo no ha tomado nota el teniente alcalde y OSP y, por supuesto, el Partido Popular, que es el que gobierna con ellos, de esos carteles donde son los propios comerciantes los que piden disculpas por estas incertidumbres que crean. Y es que Marqués del Duero no deja de ser una conexión que conecta San Pedro, está en medio de San Pedro, de norte a sur. Y si no se da una solución de paso, generará un estrangulamiento real. Pero también una obra que se ha hecho, que se le dijo a los comerciantes que iba a tener una duración larga, un año ya de sufrimiento para sus negocios y para sus beneficios, y que iba a ser para abrirse al tráfico, a golpe de impulso deciden eso. Pero no tienen respuesta y cinco semanas después de haber mantenido una reunión y, por supuesto, tampoco dicen cuándo van a hacer la consulta real. Pero desde Izquierda Unida también, dentro de las incertidumbres que nos genera cómo se está actuando desde la tenencia de la alcaldía, tenemos propuestas constructivas. Y creemos que, primero, hay que realizar un plan estratégico que defina y, además, proponga las distintas alternativas que debería de tener de movilidad esa supuesta peatonalización. O no, viendo entonces y pudiendo valorar sobre el papel y técnicamente qué es lo que mejor nos beneficia a los vecinos y vecinas de San Pedro. Por supuesto que acompañándolo de un estudio económico de inversiones y de impactos que puede producir en la economía de la ciudad. Consensuar las distintas alternativas que salgan de esos documentos con los principales usuarios de esas vías, contar con el consenso de las asociaciones de pequeños y medianos empresarios. Y, por supuesto, finalmente someter a una consulta todas esas alternativas que emanen de esos informes que avalen la peatonalización o no y los motivos, las consecuencias y la repercusión económica y social. Y, por supuesto, que sea en todo el término municipal. No nos podemos olvidar que muchos vecinos de San Pedro trabajamos habitualmente o en Marbella o en otros sitios, pero también hay vecinos de Marbella que trabajan habitualmente en San Pedro y sufren las consecuencias. Tenemos que tener amplitud de miras a la hora de hacer una consulta y no dejar a nadie que hace uso de la zona del centro de San Pedro fuera de esa consulta. Entendemos que tiene que ser para todo el término municipal. Aquí dejamos las propuestas. Esperamos que las recoja la tenencia de alcaldía, el bipartito, el gobierno de OSP y del Partido Popular y nos pongamos a trabajar en algo que es una necesidad, que es revitalizar este centro de San Pedro tan necesario para vecinos, vecinas y para el crecimiento de nuestro propio núcleo poblacional. Si tenéis alguna pregunta, alguna consulta.